En esta quesería de la pedanía de Santa Ana se elabora de forma artesanal... ...queso manchego de leche de oveja con denominación de origen protegida. Mi vida profesional como maestro quesero empezó hace más de 15 años... ...pero ya yo lanzarme propiamente con mi marca fue hace unos tres años... ...principalmente lo que hago es queso manchego y es artesano... ...porque los hago todo con leche cruda... ...la leche cruda lo que le proporciona es un sabor especial al queso... ...sabe como ha sabido toda la vida al queso. Esto es como lo del tomate que sabe a tomate... Exactamente. La leche de oveja denominación de origen protegida queso manchego... ...alcanza el precio máximo de los últimos cinco años... ...así lo registra la última cotización de la lonja de Albacete... ...considerada de referencia por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Nos influye negativamente por supuesto... ...porque necesitamos aproximadamente unos cinco litros... ...para elaborar un kilo de queso... ...y ahora mismo estamos hablando de que la leche de oveja manchega... ...está en torno a 1,30 euros el litro. Viene todo porque las materias primas han subido mucho... ...y entonces por ejemplo el maíz, la cebada y todo... ...están en precios que hacía muchísimos años que no se habían puesto. Muy a nuestro pesar vamos a tener que subir un poquito los precios... ...para compensar esta subida por supuesto. En términos porcentuales la subida de esta materia prima... ...supone un 2,9% más en las últimas semanas... ...una leche con importante valor añadido. La leche, voy al ganadero, recojo la leche con el camión... ...la traigo, la introducimos aquí dentro de la cuba... ...de cuajar, aquí la calentamos, echamos el cuajo... ...le dejamos que repose, luego la cortamos... ...la volvemos a subir de temperatura... ...y luego ya una vez que hemos llenado los moldes... ...en la prensa que tenemos allí, ahí detrás... ...pues se prensan los quesos, se van volteando dentro de la prensa... ...y ya cuando llegan a un pH óptimo del queso... ...pues entonces ya se introducen en la salmuera... ...están sobre más o menos un día... ...y después ya de la salmuera se sacan y se llevan al secadero... ...ahí tenemos una humedad determinada... ...y una temperatura determinada para... ...es donde comienza el afinado del queso manchego". Comprar queso manchego, denominación de origen protegida... ...es comprar con garantías. Decir denominación de origen queso manchego... ...es decir calidad de queso, ¿por qué?... ...porque a nosotros todas las partidas de queso que se elaboran... ...no las analizan, no las analizan para listeria... ...para salmonella, por si lleva cualquier parámetro... ...que no esté, no es aceptable pues... ...no te dejan vender un queso si no cumple unos requisitos mínimos. ...pues mira, esta es la placa... ...que estaba poniendo antes Adrián... ...pues esto, como si dijésemos, es el DNI del queso... ...cada queso lleva una numeración distinta... ...y esto es la prueba irrefutable... ...de que es queso manchego... ...aquí pone queso manchego y una numeración... ...y con esto no te pueden dar gato por liebre". La leche de oveja denominación de origen protegida queso manchego... ...produjo el año pasado 16 millones de kilos.